ok pero aquí viene la sobolazo que en toque que el toque no más embargo que viajen todos a cuba apoye apoyen los emprendedores cubanos privados también luchen por bajar el precio del pasaporte ay dios mío el pasaporte por suerte felipe no ha venido si tú le hablas felipe el pasaporte felipe se pone el carajo felipe por el pasaporte no quiere invento a felipe tú le puedes hablar que es el socialismo que el comunismo que el capitalismo cumplirte que eso que él a tu sabes arte dice su taja pero cuando tú le hablas del pasaporte a felipe él dice que eso es una cuenta pendiente que tiene con ese gobierno lo de felipe el pasaporte no tiene nombre nosotros ya por poco se me muere mi negro aquí por poco se me muere hasta la señora lo llamó la atención y le dijo oye tranquilo como el negro le faltaba el aire un negro agitado no juego olvides ahí viene mi papá de nuevo mi papá de nuevo qué es mi papá ahora dime papi qué pasó de nuevo ahora oye ahora que te hablas de felipe el ocho le hinchó el zapato el otro día le hinchó el zapato ay muchacho se pusieron fajado ay muchacho fíjate que al ocho le pusieron ocho eh en bichocho chocho en bichocho decían ocho envidiosos está celoso se pongó un atajaperro ahí que no había quien lo aguantara el ocho parecía un ninja sacando el sable contra el gozo contra todo el mundo no saque primo tú sabes que mira yo le he hecho yo creo que decimos yo y el primo nos metimos una vez discutiendo desde de la web hasta new yersi discutiendo que si en este país tú tenías que pasar por la por la izquierda y él me decía que era obligatoriamente pasar por la izquierda yo le decía mi padre en eeuu en las autopistas usted pasa por donde le da la gana él llevaba 15 días en este país 15 días los 14 días y ya me quería enseñar a mí que llevaba 10 y tanto como eran las leyes de las carreteras en este país y nos metimos un debate encabronado pero ya tú puedes imaginar este un barrio y el primo no hemos metido unos debates me acuerdo una vez en disney fuimos disney creo que la vez anterior fui con yo todavía estaba con la mamá de la niña la niña eso nos quedamos como hasta las 4 de mañana en la piscina discutiendo que nos tuvieron que mandar a callar porque aquella bronquina a base de mojito a felipe esa directa parece que no le fue feliz primero se la puso mal el guagua el guagua tú sabes que el guagua es no joda en la autopista y sin freno después un fernando ahí que le puso eso de candela después entró el Dani y para cerrar imagínate por aquí te dejo que viene más gente dale dale no creo que suba mucha gente más adelante vamos vamos a mí esa subida me vuelve loco ya ya no estoy que aguanto mucho juniel 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 saludo protesta como está la cosa todo bien felicitaciones por todo el éxito que vamos teniendo que vamos teniendo aquí en el resultado de la caravana a favor de la familia cubana que es lo importante para arriba vamos para adelante vamos para arriba mira la camiseta que me eché mira la camiseta que me eché aquí aquí se ve mejor aquí no no porque tú sabes que yo apoyo a mi gente negra no tú sabes mi gente claro oye no nosotros nosotros los cubanos somos buena onda pero a veces nosotros nos vamos de 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 nos vamos de revoluciones y entonces estamos atrás de la bobería de que si diacanel tiene un reloj rolen de mil dólares que si eso compadre mira un merced en cuba cuánta gente cuánto socio mío en cuba tiene merced incluso mejor que ese que tiene ese muchacho así un precio y cuánto cuánta gente hay en cuba y en la misma habana cuánto que no son deportistas ni nada que son negociantes tienen un buen merced lo que pasa que esa gente no ha ido a cuba mira el tipo ese que cogieron que cogieron con burretomás y eso que le cogieron tres ocho ocho cualquier en cuba ya hoy y antes no pero cualquier en cuba tiene un merced no cualquiera no cualquiera pero hay gente pero es lo que te digo si esa gente que son los hijos de esos tipos no van a tener un merced eso es bobería eso no es lo que eso no es lo que nos va a dar un poquito de comida a la persona aquí la gente se van con la detrás siempre han sido pendedores porque se van con la bobería ahora yo lo he visto desde ayer vienen con eso desde ayer vienen con eso mira mira la dictadura el hijo del pistón y no se cae que anda un merced mientras al pueblo le falta la leche y mientras al pueblo cuántos pomos de leche se pueden comprar con ese mes de vino vamos a poner 900 pomos de leche cuánto duran 900 pomos de leche una hora una hora ya se acabó eso se van hijos de Galicia ahí mismo ya en el hospital una hora 900 pomos de leche en una hora se acabaron los 900 pomos de leche ya ya y mañana y pasado se necesitan 75 mil merced para mantener ese país porque yo se lo digo a ti no te gusta ese gobierno no te gusta ese gobierno ese gobierno tiene las cosas administra ese país de la manera que ellos estiman conveniente pero ustedes no le van a hacer la presión para que se vayan ustedes no se la van a hacer ustedes piensan que denunciando van a tumbar eso bueno llevan 62 años denunciando no joder deja la bobería ya mira una anécdota te voy a hacer fácil aquí yo como te decía yo estoy acá en Chile ¿no? sí y yo aquí a cada rato un chamaquito mira ayer mismo alguna noticia ahora dura porque se pierden los niños ahora se perdió un chamaquito ahí apareció muerto y la justicia aquí es un que aquí por ejemplo aquí cumple un año dos añitos y para la calle entonces ayer precisamente antier yo fui con la mujer mía la mujer mía es chilena es de acá de Chile le entra un dolor y arrancamos ¿te ha cogido la centico chileno ya? ¿te ha cogido la centico chileno ya? no ¿qué? estás loco yo soy cubano tú no te lo sientes pero yo te lo siento a la lengua y y arrancamos para el hospital cuando llegamos al hospital rápido tuvimos que hacer una cola primero la cola y con un dolor de apéndice y yo como eso para mí allá tú sabes que tú en Cuba llegas fue el malío voy arriba muchacho quise hacerme el loco y y alterar la voz mira yo no sé dónde aparece el colosito y ellos cuando te vieron el colosito dijeron este es un inmigrante no ya no no ya el negro en primera el negro aquí está completo y si eres y si eres latino de allá porque aquí el chileno no sé qué gringo así entonces como sí como tiene libre visado como es el único país que puede ir a Estados Unidos con dar la gana y todo eso pero bueno y bueno conclusión me sacaron de ahí tuve que llevarlo a una clínica privada y cuando le hicieron el análisis me dijeron bueno mira son 300 dólares y tiene que dejar un millón adelante por si hay que operar un millón estamos hablando de mil y tantos dólares y le dije échamelo en una java que me la llevo y tuve que irme para el hospital no le dije échamelo en una java que me la llevo donde voy a sacar yo dos mil dólares para ver si entonces no me la llevé me la llevé llamé rápido a los sueros me la llevé para el hospital público ahí hablé da la casualidad que en el hospital público había un cubano que estaba de guardia era médico y nada más que lo vi le dijo me dijo no ya pásala por acá atrás me dijo no esto es candela bueno conclusión era cálculo en los riñones porque ya me la iban a operar y tuviera yo enredado con esa cantidad de dinero ya me la iban a operar sin apendicitis y no era apendicitis era cálculo y gracias al médico ese cubano son muy parecidos son muy parecidos a veces gracias al médico cubano que me dijo no esto es cálculo le hicieron rápido los rayos no tiene tres tiene como mínimo cuatro cálculos le dieron una pastilla son inmigrantes indocumentados conclusión y yo dije no candela yo dije bueno por eso digo una vez más por eso digo una vez más bueno voy a voy a a tratar de luchar para que levante el bloqueo voy a voy a defender a Cuba y voy para allá ¿por qué? porque Cuba es el único país donde nosotros los mongólicos hacemos plata que tú te vas para la Habana compra un poco de bota de goma de bota de goma lo trajiste para Matanza lo vendiste hiciste dinero fuiste para allá compraste un poco de aguacate viniste para acá hiciste dinero el mongol donde se hace dinero el mongólico hace dinero en Cuba acá lo que cae en esa frustración de que si un reloj de no sé quién porque aquí se le acabó se le acabó yo tengo un socio mío acá que estaba allá en Cuba yo lo conocí el tipo vendía dólares y tenía tremendo dinero y ahí paraba en dólares le caían todos los negocitos y hacía dinero vino para acá entonces aquí no ha podido hacer tiene una ferretería acá no ha podido hacer nada está frustrado ahora se cruza para el bando este de que sigan apretando allá para que la gente haga lo que yo no tuve el dolor de hacer ¿en Cuba tiene una ferretería? sí en Cuba tiene una ferretería que si le cambia cambia y llega a Jondipo y la ferretería se la va a tener que comer cuando llega la ferretería no entonces le decía que allá por ejemplo tuvo que pagarle unas multas porque él fue a la shop y compró todos los llavines que habían en la ferretería y entonces le pidieron los papeles no tenía como justificarlos pagó una multa de 5 mil pesos le decomisaron los llavines le dije bueno mira ya estamos acá en Chile vamos a rendar un local vamos a poner una ferretería mira ahí hay esto para comprar mira para qué te voy a decir aquí había precisamente hablando con el socio no compara en la ferretería si a mí me decomisaron ahora esto acá por la pandemia le digo ¿cómo que te decomisaron? yo pensé que solo en Cuba no no aquí yo no puedo comprar más más de lo establecido porque estamos en pandemia y entonces acá tú no puedes llegar a los malls acá y comprar todo lo que tú quieras comprarle entonces cuando saco cuenta digo ¿de qué cuento me van a hablar a mí de que en Cuba es lo mismo es lo mismo dale te dejo y tengo ahí que tengo ahí el comentario lo que yo sí no 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 ¡Gracias!